Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su alzal, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenos días, sed bienvenidos. Los aquí presentes, a pesar de la tormenta turbulenta, ha sido una noche toledana. No porque en Toledo haya malas noches, porque son muy buenas. Pero ya me entendéis, difícil para muchas personas, sobre todo los mayores. Buenos días, sed bienvenidos los que nos seguís en esta Eucaristía a través de la cadena 13 Televisión, en España y en el mundo entero. Vamos a celebrar la Eucaristía, de manera que la siembra que el Señor hace, como nos decía el domingo, la de su verdad y su gracia siga obrando de modo silencioso y nos satifique. Y extendamos la luz en medio de la pandemia, en medio de la tribulación. Para los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los asistentes sanitarios y los que estáis enfermitos en las camas, un saludo muy afectuoso. Estamos con vosotros, no os preocupéis, saldremos adelante. Para aquellos que no han tenido funeral, que no han tenido una Eucaristía, ya os lo digo, todas estas Eucaristías, las que yo celebre, estáis incluidos y pediremos por esos difuntos al Señor. Y para los que están en sus casas y los cuidadores los están atendiendo, poned buena cara, aunque haya tormenta, que es una manera de ayudar a los demás. Y así les servimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, Señor, ten piedad. Tú que te entregaste a la muerte por nosotros, pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que nos has justificado al precio de tu sangre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, oremos. Dios Todopoderoso, oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha con bondad nuestras súplicas. Y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que, al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá me toleraseis algo de locura, aunque ya sé que me toleráis. Tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros a Cristo como una virgen casta. Pero me temo que lo mismo que la serpiente sedujo a Adán con su astucia, se perviertan vuestras mentes, apartándose de la sinceridad y de la pureza debido a Cristo. Pues si se presenta a cualquier predicando un Jesús diferente del que os he predicado, o os propone recibir un espíritu diferente del que recibisteis, o aceptar un evangelio diferente del que aceptasteis, no toleráis tan tranquilos. No me creo en nada inferior a esos superapóstoles. En efecto, aunque en el hablar soy inculto, no lo soy en el saber, que en todo y en presencia de todos os lo he demostrado. O hice mal en abajarme para elevaros a vosotros, anunciando de balde el evangelio de Dios. Para estar a vuestro servicio, tuve que despojar a otras comunidades, recibiendo de ellas un subsidio. Mientras estuve con vosotros, no me aproveché de nadie, aunque estuviera necesitado. Los hermanos que llegaron a Macedonia atendieron a mi necesidad. Y mi norma fue y seguirá siendo no seros gravosos en nada. Por la verdad de Cristo que hay en mí, nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien sabe Dios que no es así. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor, todos. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la Asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor, justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Justicia y verdad son las obras de tus manos, Señor. Habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros, orad así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Después de esa larga defensa que hace San Pablo en la Carta a los Corintios, que la Iglesia quiere que repasemos, estamos en la segunda, ya Carta a los Corintios, San Pablo les va diciendo que él no busca nada. Que lo que busca sencillamente es servir. Para estar a vuestro servicio, tuve que despojarme y despojar a otras comunidades. Y mientras estuve con vosotros, no me aproveché de nadie, aunque estuviera necesitado. Ya se ve que habían bastantes comentarios. Y esos comentarios siembran siempre las tinieblas. Porque en el fondo es la falta de caridad, la falta de amor. Por eso es muy importante que siempre actuemos con una gran rectitud. Y además, él se lo demuestra diciendo que lo que está haciendo, dice que es por amor a ellos. Por la verdad de Cristo que hay en mí. Nadie en toda Grecia me quitará esta satisfacción. ¿Por qué? Porque no os quiero. Bien sabe Dios que no es así. Es una muestra del cariño y de la sencillez y la paciencia de San Pablo. Que tenemos que vivir nosotros también. ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso? Pues si cultivamos en nuestras vidas la verdadera oración que nos centra. Cuando estamos haciendo con el Señor, esos encuentros son encuentros. Pues entonces nuestra vida se centra. Se centran las piezas. Las personas, la familia, los problemas, la pandemia, la nación, las dificultades que hay aquí y allá. Las cosas que se me cruzan. A un buen padre no le hacen falta muchas explicaciones. Cuando un hijo pequeño se le acerca a pedirle algo, pues un padre que se precie o una madre atenta saben de antemano lo que el hijo necesita. Incluso cuando no sabe todavía pedirlo. Y la razón por la que los judíos y buena parte de los rabinos se perdían en largas oraciones y en largas plegarias está en que su Dios se había convertido para ellos en un ser lejano, inalcanzable. Porque razonaban humanamente pensando en que las oraciones crecían en valor, eran mejores, eran muchas oraciones y más fuertes a medida de su longitud. De repetir, 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 repetir. Del mismo modo, habían ido añadiendo nuevas normas a las prácticas de la ley, de la ley de Moisés. Bueno, pues con ello el efecto era que exasperaban a Dios. O sea, lo ponían de los nervios, ojo, con nuestras exageraciones, porque tenemos que aprender a rezar. Con sus sacrificios, tan largos como vacíos de sentido, no se daban cuenta y en esto nos podemos incluir también nosotros, que a Dios le bastan pocas palabras. Cuando éstas nacen del corazón, del interior, de verdad. Y no porque repetimos como un papagayo, bla, 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 bla. No, cuando salen de verdad. Sé lo que digo, a quién se lo digo y por qué se lo digo. Y que para acercarnos a Dios la clave no está en añadir más sílabas o más velas. ¿Al santo o al sagrario? No, no, no. Como si eso desencadenara un efecto mágico por sí solo. Bueno, esto lo sabemos. Pero, ¿cómo rezar? ¿Cómo rezar bien? Pues Jesús nos ha dado la respuesta hoy en el Evangelio, que lo necesitamos para situar todo bien. Bien, el Padre nuestro. Y el Santo Padre nos explicó cómo esa oración contiene lo esencial de la buena oración. Voy a poner dos ejemplitos. En estas semanas, los últimos miércoles, en las audiencias, el Santo Padre nos está dando consejos. Lleva ya seis y terminó ayer miércoles para mejorar nuestra oración. Pero me voy a detener en dos consejos que daba el Papa para la buena oración. Para el Padre nuestro. Lo primero que nos decía era, Padre, las palabras tienen un valor. Padre, es la palabra que no puede faltar en la oración nunca. Tengo que saber a quién me dirijo. Porque es piedra angular que nos da la identidad cristiana. O sea, estoy delante de mi Padre. Mi Padre es Dios, yo soy hijo de Dios. Si no me sitúo, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, entonces no te enteras. Estás perdido, perdida. Baja del guindo y ponte en la realidad. Padre. Y le hablamos así, de corazón. Si se añade también la palabra nuestro, decía el Papa, todos nos podemos sentir parte de una familia. Y así, además, conseguimos no derrochar palabras o buscar palabras mágicas, sino vivir hasta el fondo la oración que Jesús mismo nos enseñó. El Padre nuestro, precisamente. Sobre todo cuando nos invita a perdonar a los demás. Jesús, cuando enseña el Padre nuestro a sus discípulos y a nosotros a través de ellos, pues nos da la pauta y el camino para que nuestra oración sea escuchada por Dios. No charléis muchos, lo acabo de decir, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Quiere decir que la oración que le vemos a Dios tiene que ser sencilla, hecha con el corazón, pensando en Dios y sus intereses, y no en nosotros mismos. Ya tenemos dos pautas. Padre es la palabra que Jesús usaba en los momentos más fuertes, cuando estaba pletórico de alegría, de emoción, o también llorando delante de la tumba de su amigo Lázaro. Y aún más, en la angustia, en los momentos finales de su vida. Y él, insiste el Papa, Jesús, habla con el Padre. Luego, ir al Padre es el camino de la oración. Me pongo delante de Dios, Padre, y me siento hijo, me siento hija. Hasta que yo no entre en ese espacio, la oración anda a tumbos, o sea, perdida. Y yo me permito decir, además, decía el Santo Padre, Padre es el espacio de la oración. La razón es que sin sentir que somos hijos, sin sentirse hijos, sin decir Padre de verdad de corazón, nuestra oración es, pues, medio pagana. Es una oración de solo palabras. Se trata de sentir la mirada del Padre sobre mí. Fijaros que nos está dando pautas para entrar en oración, como decía Santa Teresa, entrar en oración. Sentir que esa palabra Padre no es un derroche de sonidos, como en las oraciones de los paganos, sino que es una llamada a quien me ha dado la identidad de hijo. Pero hay una cosa curiosa. Jesús recita al Padre nuestro la oración que todos sabemos, y enseguida, enseguida añadió, si vosotros efectivamente perdonáis a los demás sus culpas, vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros también. Pero si vosotros no perdonáis a los demás, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras culpas. Y así, el espacio de la oración es decir Padre de corazón y sentirlo. Y la atmósfera de la oración es decir nuestro, o sea, que somos hermanos, que somos familia. Y yo añado, para que hagamos un poquito de examen, porque si en cambio nosotros estamos enfadados el uno con el otro, estamos en guerra. Y eso es tan frecuente en la pandemia porque está todo el mundo tenso, las familias, las instituciones, las personas, la calle. Y nos odiamos, entonces obstaculizamos el amor del Padre. Esta es la atmósfera de la buena oración, que somos familia, que somos todos hijos del mismo Padre. Y el Papa terminó diciendo, así, si vas a rezar y dices Padre, pensando en quien te ha dado la vida, te da la identidad y te ama, y dices nuestro, perdonando a todos, otra pauta, para que rece bien el Padre nuestro y para que entre en oración, dices nuestro, perdonando a todos, olvidando las ofensas, esa es la mejor oración que tú puedes hacer. Bueno, pues el Santo Padre nos ponía unas preguntas, unas preguntitas para hacer examen. Y así empezamos a mejorar nuestro modo de rezar los Padres nuestros. Nos propuso las siguientes preguntas, fijaros. Primera, para mí Dios es Padre, pero yo lo siento Padre cuando rezo. Y si no lo siento así, ¿pido al Espíritu Santo que me enseñe a sentirlo así? Segunda pregunta. ¿Yo soy capaz de olvidar las ofensas, de perdonar, de dejar y pedir al Padre cuando no llego? Sí. Estos también son tus hijos y me han hecho una cosa muy fea, pero aunque estoy contra ellos, ayúdame a perdonarlos. Cuando dices nuestro, pues vamos a pedir eso a la Virgen, a nuestra Madre, tener siempre presente y entrar a esas dos primeras palabras del Padre nuestro, Padre y nuestro, porque me dan la identidad de lo que soy, hijo de Dios, y me recuerdan que somos la familia de Dios, en la que caminamos juntos como hermanos durante toda la vida. Y así sea. Al celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Dios de la salvación que escuche misericordiosamente nuestras plegarias. Para que conceda a la Iglesia a la libertad y la paz, roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones, roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que descubra a los poderosos que mandar es servir, roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo, roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos, consuele a los que sufren y dé salud a los enfermos. Roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que despierte en nosotros el amor a los pobres y el deseo del cielo. Roguemos al Señor. Le rogamos, oye Dios. Para que nos lleve por el camino de la buena oración, de aprender a vivirla. A todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Y digamos la verdad, a pesar de los pesares. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Oh, Dios, que derrama sobre los corazones de tus fieles el don de la caridad. Concede a tus siervos la salud del alma y del cuerpo para que vivan en tu amor, cumpliendo tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Con ese pan, el fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Son por este bien. Grupo de la vida y del trabajo del hombre. Ahora tenemos el nombre de los ciudadanos que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oh, Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Sicilia, Miguel y Sicilia, Justo y José, José Manuel y Aureliano. que a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora una mirada, un gesto, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Llega el momento en que vamos a hacer nuestra comunión espiritual, los que estáis sin poder asistir personalmente a la Iglesia o al Templo, al lugar de culto, el Señor os va a dar todos los dones, en la misma manera que si lo recibáis. Que si lo recibís, pero serán muchos más posiblemente porque lo necesitáis especialmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido anticipo de la unión de los fieles en ti realice también la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Vamos a rezar a San José que estamos todavía en el año santo hasta el día 8 de diciembre. Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. Dice el rector de la basílica que recuerde que hoy jueves a las 20 horas a las 8 de la tarde en el templo Monseñor Mario Iceta, arzobispo de Burgos, pronunciará una conferencia sobre el testimonio cristiano en tiempos de post-pandemia. Después de la pandemia, después de haber entrado. Insisto, no será retransmitido, no será retransmitido, no será retransmitido por la cadena y se suspende la misa de las 20.30, de las 8 y media. Vamos a pedirle a San José que nos ayude a sentir a nuestro Padre siempre que recemos, Padre nuestro, y a sentir el peso de la fraternidad de que tenemos que amar a los hermanos. Podéis ir en paz. ¡Gracias!